Y con esto llegamos por todo Norteamérica y el sur del Ecuador Y con sentimientos, claro que sí Desde pequeñita yo aprendí a cantar música asquerita de mi Ecuador Mi calle asquerito, tierra marinaria, país tan hermoso de ser humilde Y con esto bailan estas chastitas, dándate la vueltita ¡Ahhh! Aunque extrañero donde yo esté, nunca olvidaré a mi Ecuador Desde Norteamérica yo estoy cantando, para Sudamérica cañar Ecuador Y donde está la parenquita más alegre Vamos bailando, vamos desgastando Con las palmas arriba, claro que sí ¡Suscríbete al canal! Y con esta música asquerita de mi Ecuador Mis cañas asqueritos, tierra marinaria, país tan hermoso de ser humilde Y con lohouse tan feliz, con sentimientos Aunque extrañaron hasta el oeste, nunca olvidaré a mi Ecuador Desde Norteamérica yo estoy cantando, para Sudamérica cañar Ecuador Esto es nuestra música cañarí, para que lo bailes, saltadita, marcando el pasito, vea Desde pequeñita yo cantaría, canto música asquerita de mi Ecuador Mi cañarquerita, tierra marinaria, país tan hermoso, desde humilde ¿Y cómo se va a ganar ese rincóncito de mi tierra querida? ¡Cañacito, cañacito! Desde los estudios de grabación, ojo ética, poniendo estilo y calidad ¡Y en esta partecita, saludamos a todos los DJs!